Vos sabés que el otro día yo puse una foto y te puse qué cantidad de gente, porque yo no dimensiono. Cuando se hacen las galas me preguntan, ¿viste cuánta gente? Digo, la verdad que como no cobramos entrada, uno no tiene idea de la cantidad que va. Y nada, hermoso, hermoso como siempre. No porque lo hagamos nosotros, sino porque sale divino. ¿Cómo fue el año? Más allá de meternos en lo que pasó el fin de semana, ¿cómo ha sido el año para Gimnasio de Dere? Mirá, tuvimos algunas competencias, intentamos, estamos en un grupo que arman competencias en Bahía Blanca. Intentamos estar en un par, así que bueno, hicimos eso y después nada, siempre laburando en las clases, con los grupos de jardín y de escuela. Pero bueno, tranqui, la verdad que un año muy lindo. Bueno, a ver, lo que se pudo ver en lo que fue el cierre de año es esto, lo que se labura en el día a día. Lo que si uno, cuando ve esa cantidad de chicos, ve también, hay un cierto potencial en algunos de ellos, ¿no? Porque, a ver, algunos son muy chicos y obviamente para ellos es todo muy recreativo, un juego, pero la mirada seguramente para vos y para, si es que alguno va a seguir y se va a proyectar para el CEF o para el Centro Gimnástico Torgi, es como que hay un potencial importante para seguir trabajando. Sí, 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 está bueno porque yo lo que estoy intentando es armar algún grupo avanzado, de las nenas que ya van, bueno, hoy justo abrimos las inscripciones y charlaba eso con los padres, de que los lunes y los miércoles estoy intentando de que vayan las nenas que ya hace años que van, porque se trabaja diferente, ¿viste? Ya es otra cosa. Está bien, pueden querer o no, porque capaz que a alguna nena no le interesa, que eso me puede pasar. Me pasó este año que pasé a una de las peque, las pasé al grupo avanzado y abandonó. Entonces eso pasa, pero sí, es tal cual como vos decís, por ahí si les sigue interesando gimnasia, después egresan al Centro Gimnástico y siguen laburando con el colo. Y está bárbaro, está bárbaro porque, bueno, tenés de todo, es como vos decís, tenés al que le interesa progresar y al que va porque le gusta la gimnasia o porque va una amiga. Pero bueno, nada, se trabaja lindo, se está intentando eso, tener un grupo avanzado, que en realidad las clases son iguales, yo no planifico dos clases diferentes, pero se termina trabajando en una forma diferenciada. Hoy charlaba con los papás de las nenas que egresan de jardín y, bueno, yo ya les expliqué que por ahí está bueno que vayan martes y jueves en el horario que les siga el jardín, porque, bueno, es el horario por ahí en donde ellas se van a sentir cómodas. Si por ahí se quieren anotar lunes y miércoles, viste, ya hay nenas que en realidad salen las egresadas de ahí, de ahí salen todas las egresadas. Pero bueno, se está trabajando lindo, en los grupos de martes y jueves estamos con Mailen, y también tengo tres egresadas trabajando a la par nuestra, que, nada, ahí te das cuenta que linda que es la familia de Gimnasio Eden, porque ellas están, o sea, fieles a todas las clases, la tengo a Luisi, los lunes y los miércoles conmigo, a Luisina Guguro, y martes y jueves a Juana y a Sofi, que están a la par. Y bueno, y se vieron, bueno, Luisi no pudo estar, pero Juana y Sofi hicieron un esquema con las peques, y nada, fue hermoso. Es hermoso verlas y tener ese amor por Gimnasio Eden. Eso es lo que marcás vos, el tema del vínculo que se ha generado con el paso del tiempo. Lo hablaba con Silvia, Silvia me decía, dice, esta es la edición 24, y sería la 25 si no hubiese sido por la pandemia. Digo, 25 años han pasado, increíble. Es una responsabilidad muy grande heredar este gimnasio, porque bueno, Silvia, el año pasado nos hizo la, yo estaba embarazada y me hizo la gauchada de darme una mano y quedarse, pero este año, principio de año, me dijo, yo me abro. Así que bueno, lo tengo yo al gimnasio, y es una responsabilidad muy grande porque es un gimnasio con una trayectoria enorme, y por ahí ella siempre me remarca, dice, vos con las clases hacé lo que quieras. Ahora dice, no tenés que seguir una línea que yo hice, vos tenés libertad de hacer lo que quieras. Pero bueno, viste, es una presión. Yo siempre digo que laburar en Gimnasio Eden es un privilegio. Uno entra al gimnasio, vos no has ido, pero uno entra al gimnasio y es un gimnasio de primera. Vos entrás y es a trabajar, no tenés que estar acomodando nada, tenés la alfombra, tenés la paralela, tenés la viga, tenés una paralela más baja para laburar con los más chicos. Nada, tenés los elementos que vos querés y va progresando, tiene una sala de espera. O sea, Silvia es detallista por demás a veces, pero bueno, es un gimnasio de primera. La verdad que por ahí para el que no lo conoce lo invito a que venga y que lo mire porque es así, uno no lo dice pero a veces no se dimensiona. Por suerte todos los años van nenas nuevas, hoy abrimos las inscripciones y nada, tengo el teléfono explotado de mensajes porque hay un montón de nenas que se quieren sumar, que ven a las amigas que van o mismo la gala. Yo le decía a Maylen, digo, qué lindo hacer las galas y que al otro día te escriban para ver si las pueden anotar. Y digo, qué importante es hacer las galas. Así que bueno, nada, es hermoso. Bueno, ahí por ahí ha sido la cuna o el inicio de un montón de gimnastas que hemos tenido, que algunas por distintos motivos lo han dejado, han encaminado su vida ya con el estudio y su profesión y demás. Pero evidentemente los primeros pasos todo el mundo. A ver, yo he conocido el gimnasio desde sus inicios y he visto distintos momentos en esto, de ver esa gimnasta como te decía hoy. Hoy veía algunas el fin de semana y vos decís, acá hay oro, hay un diamante en bruto para poder seguir trabajándolo. Después, hay la oferta, es amplísima por suerte de deporte en la comarca. Después los intereses de los chicos, vayan a saber para dónde los lleva. Lo importante es que hagan una disciplina deportiva. Sí, y que prueben. Y que no los obliguen, porque a veces los padres te mandan un mensaje y te dicen, no quiere ir más, me da una pena, no lo obligues. Capaz que tiene cuatro años. Dentro de dos años te puedo asegurar que si quiere venir, va a venir. Y me pasa eso. O capaz que tienen siete, dejan el otro día, la nena esta que dejó me dice, señor, el año que viene voy a volver. O sea, no hay que obligarlo, porque la edad es muy... O sea, tienen muchos años para hacer gimnasia, tienen volei. También hay que entender cuál es el deporte de esa nena. ¿Es un deporte individual o es un deporte grupal? Capaz que el deporte individual no le gusta. Pero bueno, está bueno que los padres hagan que prueben, que pasen por cualquier disciplina. Bueno, este año egresó un varón, el único varón que tuvimos, León. Y está bárbaro. O sea, él fue los tres años que hizo, dos o tres, no recuerdo, los hizo con todas nenas. Y nada, él, ni un drama. O sea, y bueno, y los padres, unos genios. Porque a veces tenemos ese tema, ¿viste? No, cómo el varón va a hacer gimnasia. Y no, es que la gimnasia le da un montón de cosas. No es que se va a poner, no es que en la gala le vamos a poner una pollerita. O sea, es así. La gimnasia es masculina y femenina. Pero bueno, hay muchos padres por ahí, se va entendiendo de a poco. Mucho prejuicio en algunos casos. Sí, sí. Y pero como el fútbol. Es como el fútbol en las nenas. ¿Cómo la nena va a hacer fútbol? No, y hay un montón de nenas que ahora vos ves y están haciendo fútbol. Y me parece perfecto. Tienen que probar. También tiene que salir del nene, o de la nena, de decir, che, bueno, quiero probar este deporte. Y está perfecto que los padres, como yo les dije en el mensaje que les di a las familias de los egresados, que está bueno que los acompañen como los acompañaron, porque son familias que estuvieron desde el día uno. Porque el deporte tiene otro condimento cuando acompaña a la familia. Y es lo importante. Y bueno, gimnasio Oden ya, digamos, baja persianas hasta 2025 o queda algo más. No, no, no. Gimnasio Oden ya está todo desarmado. Está como, ayer estuvimos ordenando con Silvia, ya queda cerrado hasta marzo. Hoy abrimos las inscripciones, ya se están anotando muchos. Así que bueno, por ahí el que esté interesado me puede escribir al 291-574-0633. Y si no, por las redes. Tenemos Instagram y Facebook, Gimnasio Oden. Ahí tenemos todos los horarios. Pero bueno, yo por ahí les aconsejo que no cuelguen, porque son grupos... Intentamos, a ver, yo siempre digo que cuando hay cantidad no hay calidad. Entonces por ahí intentamos que los grupos no sean numerosos para evitar esto, para trabajar bien. Entonces por ahí intentamos que, o sea, les aconsejamos que no cuelguen y que si están interesados que puedan anotar a los chicos. Después por ahí hoy te digo, che, no, ya está el grupo lleno, pero capaz que en febrero la nena cambió de opinión, no quiere ir y bueno, y tengo un lugar para dar. Y bueno, muchas gracias como siempre, felicitaciones por este año, bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar todos los años en la gala, firmes. Y bueno, esperamos al que quiera sumarse y obviamente a las familias que ya son parte de Gimnasio Oden. Y bueno, agradecerles a ellos por todo este año compartido.